Entré, ¿verdad? Hace ya aproximadamente 18 años, ¿verdad? Que yo egresé de la licenciatura en Derecho, yo soy abogada corporativa en Corte Internacional, y yo empecé a estudiar una maestría en mercadotecnia, pero la mercadotecnia de hace mil años, olvídate, eso ya pasó a la historia, y entonces me empecé a capacitar y evolucionar, porque yo quería, yo quería verdaderamente hacer algo propio, yo quería tener un negocio, yo quería ser dueña de negocio, estoy segura que los que están aquí ya muchos han escuchado el cuadrante del flujo de efectivo, ¿verdad? Y entonces, pues yo no quería ser autoempleada, yo no quería tener un local, abrir, cerrar, que todo dependiera de mí, no, yo quería ser dueña de negocio, yo quería que todo trabajara de manera sistemática y automatizada. Entonces, empezamos hace cinco años a hacer mercadotecnia de redes para una compañía, y entonces, imagínense que empiezo a investigar, ¿no? Algunos me daban algunos tips, me metí a algunos cursos, y me daba cuenta que todo te lo enfocaban, no te lo englobaban, a querer ser autoempleado. ¿Por qué? Porque te decían que haz tu lista, que tú llámales, que tú esto, que tú lo... Entonces yo decía, no, yo quiero de verdad tener un sistema automatizado que trabaje solito, o sea que prácticamente yo nada más sea la parte estratégica, ajá, y administrativa. Entonces, cuando empiezo a ver todo esto, me empiezo a dar cuenta que había muchos que verdaderamente eran dueños de negocio. Dueños de negocio significa que no dependían de ellos, ¿ok? Que la gente abría su computadora, ya tenía prospectos listos, listos casi para una reunión de oportunidad, y párale, y le presentabas el plan de negocio, y la persona de manera automatizada llevaba toda la secuencia o todo el seguimiento hasta que se registraba, y pues hacía su compra, ¿no? De manera automatizada. Entonces, me llamó mucho la atención que la compañía donde yo estaba, bueno, pues me daba una parte, pero la parte de prospectar gente no. Entonces, yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y entonces vimos una vez, Víctor y yo, que ahorita ya tomé el micrófono, Víctor y yo vimos por ahí en Facebook muchos anuncios de E-Work y de, bueno, grandes en redes de mercadeo, y entonces ellos decían, hola, bienvenido, mucho gusto en conocerte, un video, ¿verdad? Y te decían, te vamos a regalar un curso de tal tema, por favor, si te interesa, ponnos tu nombre, ponnos tu correo, y nosotros te contactamos. Y entonces lo vimos, y dijimos, oye, es que padre, este, que esta persona va a dar un curso. Y todavía ingenuamente no sabíamos nada, ¿no? Estábamos hablando hace cinco años. Y cuando fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que así como yo estábamos muchos que hacíamos redes de mercadeo, que de verdad la lista ya se te había acabado. No tenías idea de dónde, en el caso, por ejemplo, dice uno, yo tengo una agencia de publicidad de marketing digital, dice, el otro hago redes de mercadeo, ¿quién más? Agencia de marketing, ¿ok? Ah, quiero una agencia de marketing, ¿ok? Red de mercadeo, una boutique, agente de seguros, red de mercadeo, ¿ok? Hay muchos de redes de mercadeo, ¿ok? Entonces me voy a enfocar en esa línea. Este, pero claro que esto es para todos, ¿ok? Todos somos incluidos en este. Sí, para quienes este curso principalmente, bienvenidos a todos, es si tú tienes un negocio y quieres atraer a tu prospecto, ¿ok? Cualquier tipo de negocio, o incrementar tus ventas. Y también hacer redes de mercadeo, también este curso es para ti, porque vamos a aprender cómo puedes generar atracción a tus prospectos ideales sin tener que estar persiguiendo a familiares y amigos. Y también, si tú estás aquí el día de hoy y no tienes un negocio o no ofreces un servicio, pero te gustaría tener un negocio digital, vamos a ver cómo tú el día de hoy puedes aprender a hacer negocios digitales también. Y pues bueno, a esto que les comentaba Víctor, pues realmente a mí me llamaba mucho la atención, ¿sí? Que yo ya quería brincar de nivel. Yo quería ser como Erie World, yo quería tener automatizado una línea de prospectos, yo quería... Que todo fuera sistemático, que no requiriera de mi presencia física. Pero bueno, todavía iba y presentaba el negocio en un cafecito y me gastaba que si el café de Starbucks y que la gasolina y todo eso. Entonces, hace apenas unos meses, estoy hablando de finales de diciembre para acá, empezamos a escuchar sobre todo lo que eran los embudos de marketing. Y nos llamó muchísimo la atención, de verdad, porque cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que los embudos de marketing era lo que tenían los grandes expositores de redes de mercadeo, los grandes, las grandes empresas, dijimos, pues tenemos que aprender sobre embudos de marketing. Y fue ahí cuando empezamos a involucrarnos en el programa, no en la materia, porque ya había venido estudiando, ya había venido leyendo, ya habíamos venido entrando en cursos, pero en la herramienta como tal no la conocíamos. Y en diciembre, bueno, Víctor, se metían unos cursos que dijeron que eran gratuitos, nos metimos padrísimo, y entonces nos empezamos a dar cuenta que el embudo de ventas que todo el mundo conoce, o embudo de marketing, del cual todo el mundo habla, funciona de esta manera. Y te lo voy a explicar desde mi punto de vista como empresaria, ¿ok? Porque otra cosa importante, yo no te vengo a vender ningún curso, yo no te vengo a vender ninguna asesoría ni nada, vengo, de verdad, con el corazón en la mano, explicarte lo que para mí funcionó, y cómo subieron los ingresos aquí en familia, de verdad, más del 300%, enero, febrero, marzo y abril, ¿ok? Estamos facturando, de verdad, cantidades increíbles, que si yo hubiera sabido que esto existía antes, bueno, olvídate, yo todo el año pasado ya hubiera terminado de hacer lo que tengo pendiente de sueños. Entonces, pero te quiero decir qué me funcionó a mí, como empresaria, como líder de red de mercadeo, y que para ti te pueda funcionar, ¿ok? Bueno, los embudos de ventas funcionan de esta manera, haz de cuenta que todo el mundo estamos en redes sociales, todo el mundo estamos en redes sociales, pero esas redes sociales están llenas de personas que obviamente no conocemos, ¿correcto? Esas personas que no conocemos, que son personas extrañas o ajenas a nosotros, normalmente me he topado con que algunas personas que hacen redes de mercadeo de manera amateur, lo que hacen es que si alguien dice, hoy yo tengo tanto dinero para invertir o algo así, y todo el mundo empieza así, mira, a poner el mensaje de, yo te doy información de mi negocio, y se llena como 500 comentarios, o por ejemplo, alguien dice, está alguna persona, oigan, busca un trabajo, y ella no busca negocio, busca un trabajo, y le empiezan a decir, te ofrezco mi negocio, te ofrezco mi negocio, y obviamente no tienen el resultado, ¿por qué creen? Pues por la sencilla razón de que ellos no están buscando ni tu producto, ni tu plan de negocio, ni exactamente a ti, no te están buscando, pero tú estás ahí como que queriendo ofrecer tu servicio. Recuerda, a la gente no le gusta que le vendas, a la gente no le gusta que alguien llegue y le ofrezca algún producto, ¿sí? Quiero decirte que a las personas, ¿por qué crees que pagan Netflix? ¿Por qué crees que pagan Spotify? ¿Por qué crees que pagan? Porque no les gusta ver anuncios, no les gusta que nadie venga y los moleste y les quiera vender, ¿ok? Entonces, las redes sociales en sí, ¿sí? Están llenas de personas, y esas personas que están en las redes sociales, ¿sí? Tenemos que encontrar a través del embudo de marketing a aquella persona que exactamente está buscando tu producto. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que hay, en el mundo de las redes sociales, hay una persona que quiere adquirir un seguro, como la persona que nos dijo que vendía seguros, ¿ok? Pero hay alguien que quiere un seguro para su auto, ¿ok? Y entonces, está viendo a la tía en la fiesta, está viendo a la amiga que se fue de vacaciones, está en sus redes sociales, y de repente le aparece un video o un mensaje o un PDF en donde dice, descarga el siguiente e-book o descarga el siguiente PDF en donde nosotros, ¿sí? Vamos a regalar los cinco consejos, ajá, de qué debes de escoger al comprar un seguro de auto. Y entonces, la persona dice, justo lo que yo necesitaba. ¿Por qué crees que el algoritmo de Facebook, en este caso, que ella está viendo las cosas, ¿por qué crees que le mandó ese PDF o esa información? Porque en su buscador, en los algoritmos que ya llevaba días atrás, había buscado seguros de autos, cotizar seguros de autos, autos seguros. Entonces, el algoritmo ya tenía perfectamente programado que él estaba buscando eso. Entonces, llega tu embudo en donde, por medio de la atracción, vas a generar tráfico a tu land page. ¿Para qué? Para poder interactuar con él, ¿ok? Pero para eso vas a tener que aportar un contenido de valor, porque él necesita saber cuáles son los puntos importantes al elegir un seguro de autos, ¿correcto? Estoy poniendo el ejemplo de esta persona que nos dijo que vendía seguros. De ahí, le van a pedir sus datos, ¿no? O sea, déjanos tu correo, déjanos tu nombre, para que podamos mandarte el descargable. Bueno, la persona deja sus datos, le llega por correo un resumen padrísimo en donde puedas detectar o puedas tú informar que eres autoridad en el tema, ¿ok? Porque nadie le va a querer comprar al inexperto, nadie le va a querer comprar a la persona que no tiene autoridad y que no sabe sobre el tema. Entonces, tú le mandas un descargable muy práctico con todo y una, a lo mejor el reglamento de tránsito, ¿no? Del estado. Y entonces, esta persona se va a sentir, pues obviamente informada, se va a sentir con un contenido de valor que le va a generar una mejor acción de compra. Pero entonces, como tú ya tienes su correo, obviamente, tienes su nombre, entonces vas a poder hacerlo o vas a poder crear email marketing para poder crear una fidelidad con esta persona, ¿ok? Al momento de hacer ese email marketing, ¿ok? Le vas a empezar a seguir dando información. Recuerda que un vehículo debe de tener estas características para un seguro. Recuerda que un seguro te puede abarcar esto, esto y esto. Recuerda, y empiezas tú a darle información por email marketing. ¿Cuál es tu objetivo? Poderlo llevar, no sé, a una cita, a un webinar, a lo mejor a que visite tu página de ventas. Tu trabajo, ¿sí? Al momento de ya crearte como autoridad en el tema, es poderlo llevar a la página de ventas. Y entonces, desde ese momento, la persona va a poder estar contigo. Y no porque tú le estés bombardeando de nada. Es porque él te buscó. Un ejemplo, ustedes el día de hoy están aquí conectados, ¿sí? Porque ya estaban buscando algo de marketing, porque estaban buscando generar más ventas en sus negocios, porque ustedes ya estaban buscando o generar ni irte a otro nivel, ¿sí? Entonces, aquí si se dan cuenta, es lo mismo. O sea, las personas no vamos a perseguir y no vamos a estar tras del que no quiere el producto, sino que de manera automatizada le va a llegar a la persona exacta, ¿ok? Que está buscando tu producto o tu servicio, ¿ok? De esa manera, a mí me da mayor seguridad como cliente de que estoy con una persona experta que me está dando cierta información, ¿ok? De valor para poder realizar mi acción de compra. Ahora, vamos a empezar con diferentes conceptos. Primero, vamos a empezar con Lead Magnet, ¿ok? Ya nos vamos a olvidar de la palabra prospectos y vamos a empezar a profesionalizarnos y le vamos a llamar Lead, ¿ok? Bueno, el Lead Magnet, pues, es cualquier tipo de contenido de valor que le estamos entregando al usuario. ¿A cambio de qué? Pues, de sus datos, como ya lo habíamos dicho. Y este contenido es básico en cualquier embudo de marca. Ahora bien, cuando, por ejemplo, nosotros les queremos dar, no sé, un e-book o un descargable, o les queremos regalar una conferencia, o les queremos regalar una cita, porque me ha tocado. Ha habido consultores o coach que dicen, ¿sabes qué? Yo en mi Lead Magnet quiero decirles que les voy a regalar media hora de asesoría, porque con media hora de asesoría que tengan conmigo van a saber qué necesitan, les doy como el diagnóstico y ellos solitos sabrán si contratan mis servicios o no. Yo, ah, perfecto. Entonces hacen el Lead Magnet, ¿ok? En ese momento la persona dice, esta es la persona que yo quiero que me esté llevando llevando este servicio de coaching, por ejemplo, y entonces generas una cita para ya una venta, vamos a llamarlo de esa manera. Dice por ahí, María, yo tengo productos de belleza y cosméticos para el cuidado de la piel. Ok, y me imagino que también lo haces a través de redes de mercadeo. Entonces, un ejemplo para los de redes de mercadeo. Entonces, puedes dar un regalo, un e-book, en donde tú lo generes, obviamente, en donde puedas poner a lo mejor las ocho claves para mejorar tu piel, ¿no? O la rutina básica de un cuidado de piel sana. O un curso de automaquillaje, ¿no? O sea, la gente va a ir, pero entonces cuando dejes sus datos y vaya a tu evento o descargue tu PDF, obviamente vas a empezar a hacer el famoso remarketing o email marketing, en donde vas a poder tú generar con esta persona esa confianza, ¿ok? Así es como funcionan más o menos los embudos de marketing. Primero, obviamente, sale del algoritmo de Facebook, tienes tu artículo, en ese artículo, obviamente los mandas a una página de aterrizaje, ahí capturas los datos de la persona, así contrarrecibo. Yo te doy el curso y tú me das tus datos, o te doy el descargable y tú das tus datos. Hay una confirmación que tú tienes que hacer, que obviamente los mandas también a esa otra página. Haces la confirmación y empiezas a agregar etiquetas de email marketing, ¿ok? Y empiezas a decir, ok, este es prospecto para esta cantidad. Es más, no sé si han fijado que hay bots o robots que te dicen, ah, yo quiero saber del negocio, dar clic aquí. Ah, no, yo solo quiero consumir, dar clic acá. Entonces, de manera automatizada te va, haz de cuenta, filtrando, filtrando, filtrando cada uno de los prospectos. Y tú no estás haciendo nada, ¿ok? Tú estás comiendo o estás con tu familia o estás haciendo otras cosas. Tú solamente hiciste el trabajo una vez y se repite de manera automatizada automatizada y pilota, ¿ok? Y está funcionando tu negocio. Y está generándote y filtrándote de cada uno de los prospectos, ¿ok? Dice, en telecomunicaciones, ¿cómo sería un e-book de contenido de valor? Ok, por ejemplo, yo no sé de telecomunicaciones, pero a lo mejor no sé qué artículos vendes. Si vendes teléfonos, no lo sé, pero estoy tratando de adivinar qué artículos o qué servicios vendes. Pero vamos a pensar que vendes teléfonos y decir, ¿cuáles son los cinco secretos de cómo cuidar la seguridad de tu Wi-Fi? O ¿cuáles son los tres secretos de un buen mantenimiento de tu celular? O sea, algo que le genere contenido de valor. Yo no te puedo decir, porque yo no soy experta en telecomunicaciones, tú eres el experto. Tú dime qué sería lo que el cliente le gustaría saber, ¿ok? Entonces, ahora, imagínate que ya estás haciendo el email marketing, ¿no? Y entonces solito está trabajando y tú estás dormido o comiendo o con tu familia o disfrutando. Y entonces te generen automático solamente a lo mejor, no sé. Imagínate que te trae un embudo, te puede traer hasta 100, 200 personas. Y de esas 200 personas, que dejen sus datos a lo mejor 30. Y de esas 30, que sigan dando seguimiento del email marketing y que se vayan a tu página de ventas o que se vayan a tu presentación en vivo o a una agenda para que tú los atiendas, a lo mejor unos 10. ¿A quién le gustaría aquí de la sala tener 10 prospectos diarios ya calificados? Nada más para que ustedes los cierren. A ver, díganme, ¿yo a quién le gustaría eso? ¿Ok? ¿Ok? ¿A ese quién quisiera 10 diarios? ¿Ok? Ingrid, Oscar, perfecto. Entonces, imagínense que para mí, yo que generaba, chéquense nada más, yo generaba la gasolina del coche para ir a ver a una persona. ¿Y qué crees? Para que esa persona dijera, no, gracias, porque no le interesaba. Porque yo la quería convencer de algo que ella no quería. ¿Ok? Por más que ella dijera, no, es que sí ando buscando tal artículo o tal cosa. Y yo llegaba y decía, ay, pero es que yo quería algo más barato. O cosas así. Entonces, híjoles, era pérdida de tiempo. Y acuérdate que lo más valioso es tu tiempo. Era pérdida de gasolina. Este, me gastaba 2, 3, 4 dólares para que unifiquemos moneda. 2, 3, 4 dólares en el café. Más la gasolina. Más mi tiempo. Más lo que yo le entregaba. Este, y entonces, a final de cuentas, me gastaba, ¿qué te gusta? ¿7, 8 dólares? Ya en general, por día. Por un prospecto. ¿Ok? Entonces, para mí, fue increíble tener este embudo. Que me estaba generando 10 prospectos al día. Ya nada más para que yo lo cerrara. Porque ya quería lo que yo ofrecía. Porque ya estaba filtrado. Porque ya estaba buscando eso que yo necesitaba. Para los que no están tan familiarizados con un embudo de marketing. Estos son los embudos de marketing. Es cuando el algoritmo de Facebook en tu muro. O en el muro de quien esté buscando. Va a aparecer un, este, pues, obviamente un funnel. Este, para poderlos llevar a una página de aterrizaje. De la materia que tú estás buscando. O de la palabra que estuviste buscando sin darte cuenta. Muchas veces dicen. Ay, es que como, hasta parece que el teléfono me escucha, ¿no? Porque estuve buscando, me acuerdo. Una amiga buscaba muchas cosas de infertilidad, infertilidad, infertilidad. Y entonces, le aparecían en YouTube todos los videos de todos los centros de infertilidad. O sea, ¿por qué saben lo que yo estaba buscando? O ¿por qué me aparece este anuncio? No es magia, ¿ok? Es un algoritmo. Ya luego les recomendaría una película que vi en Netflix de los algoritmos de Facebook. Pero así funcionan, ¿ok? Entonces, imagínate que esos son los embudos. Y entonces dije, bueno, ¿dónde consigo uno? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo tengo un embudo de eso? ¿No? Y entonces, empecé a buscar y a buscar y a buscar muchas herramientas, ¿ok? Y me topaba con 20 cosas. Primero, la que me gustaba, no tenía email marketing, no tenía para yo tener mi correo. Porque a poco no se oye súper profesional. O que cuando yo le mando información a alguien o alguien me pide información, diga eugeyvíctor arroba, o informes arroba eugeyvíctor.com. Eso se ve súper más bonito que si yo dijera eugeyvíctor.com, ¿no? Se ve como más chafa, más así. Y entonces, pero si dijera arroba eugeyvíctor.com, pues se ve más profesional, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a buscar herramienta y a buscar este... Déjenme subir esto porque me gusta, leyendo, 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 hablando y leyendo todo, es que dice, porque son una máquina que saben cuándo publicas, así funciona Facebook. No es que sea magia, ajá, sino de que es un algoritmo, ¿no? Es todos por fórmulas. Entonces, imagínate que yo empiezo a buscar diferentes herramientas y la que yo decía, esta, porque está baratísima, baratísima, que es un decir, todo me cobraban por separado. Y mi marketing por separado, lo del ilimitado de los datos separado, bueno, todo por separado. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si entonces busco una que esté un poquito más completa? No, carísima. O sea, carísima porque esa herramienta me le da seguimiento. Y de verdad, yo hice cuentas para tener mis prospectos calificados. Y entonces me di a la tarea de aquí compartírtelo. Incluso aquí te lo puse con todo y las marcas, para que veas tal cual lo que es. Y entonces vi que unas me decían, no, pues 99 dólares mensuales el email marketing. Y yo, híjoles, 99 dólares mensuales, ok, perfecto. Bueno, pero pues yo necesito el embudo. Híjoles, pues el embudo limitado, 297 mensuales. Dice, oh, híjoles, tienen que ser casi 400 dólares. ¿De dónde los tengo que generar? Dije, sí, lo que quiero es generar prospectos, no gastar. O sea, ¿por qué? Porque sí sé que tengo que invertir en mi negocio. Lo sé, porque soy networker. Pero no tenía la capacidad de estar invirtiendo 400 o 500. Y después todo lo que yo le quería ir aumentando. Por ejemplo, ¿qué calendario de citas? Ah, pues otros 29 dólares mensuales. Ah, pero también quiero tener la aplicación móvil en mi... Ah, pues otros 99 dólares mensuales. Ah, pero quiero tener rastreo y analíticas para ver cuánta gente está entrando en mi embudo y cuántos se están convirtiendo clientes. Ah, pues entonces son 49 dólares mensuales extras. Ah, pero es que también quiero poder grabar mis cursos para todo mi equipo, mi red, para que ya lo tengan ahí listo. Ah, ok, 159 dólares extras. Y yo decía, ¿de dónde voy a sacar 1,100 dólares ahorita para llegar a ese nivel? Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Definitivamente creo que todavía nos tenemos que esperar. Y entonces nos llegó a nosotros la posibilidad de poder tener una herramienta, ¿sí? Que no nos costaba ni 1,000 dólares, ni 500 dólares, ni 200 dólares, ni 100 dólares, ¿ok? Esta herramienta que yo ocupo, espero que me estén escuchando bien, o solamente es Victoria, o todos me escuchan cortado, o... A ver, díganme nada más, si se escucha bien, díganme sí, ok, y ya yo puedo continuar. Ah, ok, perfecto. Entonces, imagínense que yo empecé a buscar y encuentro esta herramienta que yo uso, ¿ok? Que es la que yo uso, ¿va? Ustedes pueden conseguir la que ustedes quieran, pero yo les estoy diciendo la que yo uso. Me costaba 2.3 dólares al día. O sea, y entonces yo dije, wow, si yo lo traduzco en pesos mexicanos son 40 pesos, ¿ok? ¿Saben qué son 2 dólares al día? Bueno, ni el café que me gastaban esa vez. Y me estaba generando 10 prospectos al día. ¿Ustedes creen que el costo-beneficio no iba a ser óptimo para mí? ¡Claro que sí! Y entonces empecé, haz de cuenta, a hacer mis videos. Víctor me empezó a hacer todo el arrastre y pega, ¿no? De toda la información para los embudos. Y de repente nos dimos cuenta que al formar parte de haber entrado a esta herramienta, teníamos participación, ¿ok? Con un grupo de más empresarios que nos estaban pasando todos los tips. Y entonces dijimos, wow, imagínate, olvídate esos mil dólares. Olvídate. Yo pago 2 dólares al día. 2.3 dólares al día y me genera 10 prospectos, ¿ok? Entonces, si yo divido esos 40 pesos, que son lo que me cuesta un litro de leche acá en México, si yo divido esos 40 pesos, ¿ok? Entre 10 prospectos, o sea, menos de 4 pesos, ¿ok? Entonces, es increíble lo que me empezó a generar a mí esta herramienta. Y yo, de verdad, que con todo el corazón digo, ¿cómo la consigan y cómo le hagan para adquirirla? Porque a mí me hubiera encantado que alguien primero me dijera, ¿cómo usar la herramienta? Segundo, ¿qué y qué tenía la herramienta para poder explotar todo lo que yo quisiera? Tercero, ¿dónde adquirirla? Y cuarto, formar parte de esta gran comunidad de empresarios que la verdad que son unos cracks. Cada uno en su área y en su empresa son unos buenazos. Entonces, pues también está padre porque estás escuchando mucha información de otras personas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me han dicho, ¡Ay, ¿sabes qué? Yo quiero la herramienta que tú usas. ¿Dónde la conseguiste? Claro, te paso el link. Y porque yo quiero que todo el mundo nos vaya bien, ¿ok? Y ¿qué pasa? Que obviamente, como yo se los recomendé, pues no me quita nada. Incluso les doy a veces hasta cursos que yo tengo para mi equipo. ¿Por qué? Pues porque yo sé si les va a servir y si les está sirviendo la herramienta y si les está sirviendo mi curso, pues que también lo ocupen para su propia empresa que ellos trabajan. Entonces, es padrísimo, de verdad, poder contar con todo eso. Víctor ahorita nos va a explicar todo lo que contiene esta herramienta. Son muchísimas cosas, ¿ok? Pero quiero que ustedes lo vean para que puedan, este, de verdad, admirarse de la cantidad de aplicaciones y de lo fácil que es utilizar la herramienta. ¿Ok? Ok. Vamos a la herramienta. Por aquí ya deben estar viendo mi pantalla. Y, ok, vamos aquí. Ok. Estamos ahorita en el área de edición de los embudos. Lo que quiero rápidamente mostrarles es cómo podemos crear todos los embudos que necesitemos con la herramienta. Ahorita vamos a ver en el menú todas las herramientas que incluyen, como comentaba Eugé. Todas estas herramientas que se necesitan para creación de embudos ya están englobados aquí adentro. No tenemos que estar buscando por ningún otro lado. Todo ya viene aquí. Pero ahorita rápidamente, antes de ver todo lo que contiene de herramientas, quiero mostrarles lo rápido que son las ediciones. Vamos a abrir esta plantilla, por ejemplo. Ah, sí, porque ya nos dan hasta plantillas, ¿eh? O sea. Aquí, por ejemplo, aquí en el chat, compártame a quién le gustaría que le regalara o que le compartiera una plantilla para su negocio, para que de ahí pueda arrancar, de ahí pueda comenzar a editar y pueda comenzar a construir su embudo. Ok. Entonces, aquí estamos abriendo ahorita esta plantilla. Perfecto. Entonces, ya terminó de cargar. Vamos a verla para que tú también veas lo rápido que es. Editar con esta herramienta. No se necesita conocimiento técnico. Si lo tienes, pues te va a ser mucho más sencillo. Pero si no, es muy fácil de usar. Esta es la plantilla donde si tú haces doble clic en los textos, puedes comenzar a editar. Todo es editable. Aquí, por ejemplo, dice entrevista gratis para evaluar la mejor forma de llevar tu negocio al internet. Y tú aquí puedes acoplarlo a tu negocio. Tú editas tu texto. Así de rápido es editar. Tú puedes aquí cambiar un poco la forma. Lo vas centrando, por ejemplo, lo vas editando. Y tú puedes armar tus embudos. Ok. Entonces. Puedes cambiar el color. Puedes cambiar el color, por ejemplo, aquí del botón. Abrimos el menú de edición. Con el lapicito se abre el texto. O todas las opciones que podemos editar aquí. Ok. Configuraciones generales. Aquí, por ejemplo, el título. Aquí en el título podemos, aquí dice, quiero agendar mi entrevista ahora. Y tú puedes aquí editarlo y poner el texto que tú le quieras poner. Ok. La herramienta también, rápidamente les comento, está padrísimo. Está en español. La herramienta es global. Tú lo puedes configurar al idioma de país. Al idioma nativo que tú tengas. Entonces, eso me encantó. Porque todas las demás herramientas, aparte de que se me hacían muy costosas. Estaban en inglés. Ok. Y si no dominas muy bien el inglés, a veces te puedes tardar un poco más. En hacer tus configuraciones. Entonces. Ese es el área de edición. Esta plantilla la tengo para compartir también. Para quien quiera tenerlas, la podemos compartir. Ahorita les voy a decir cómo. Ok. Perfecto. Pues bueno, ya vieron que es una forma de verdad muy fácil de editar. Yo este embudo, como cualquier servicio. Pues que así que pagas celular, que pagas luz, que pagas teléfono. Pues yo dije, no. Vale la pena invertir en mi negocio. En tener este servicio, ¿no? De lo que son los embudos de marketing. Y te digo, me sale a mil, salen dos dólares al día. El servicio del embudo. Pero las campañas de marketing, pues las puedes tardar lo que tú quieras. ¿No? Hay gente que hace campañas de marketing de dos dólares, un dólar. Y después las, este, las pausan. O sea, ahí cada quien, pues ya es decisión personal, ¿no? De cada uno. Depende del resultado que uno quiera tener. Importante. Esta, esta página, esta herramienta, es importante que la adquieras, si la quieres adquirir para tu negocio, a través de la persona que te invitó a esta clase, para que puedas tener acceso a todos estos beneficios que ahorita vamos a ver, donde tenemos capacitaciones gratuitas, donde tenemos plantillas que les podemos compartir para que las empiecen a editar, ¿ok? Y puedan de ahí partir para todos sus negocios. Por ejemplo, aquí veía que había personas también del área inmobiliaria. Entonces, hay plantillas para atraer a tus prospectos también de cualquier tipo de negocio, ¿ok? Si vas y las buscas tú en internet, se instala una cookie donde ya no vamos a poder compartirte todos estos beneficios, todos estos cursos y plantillas. Es importante que sepan que para que ustedes pudieran llegar al día de hoy a esta platica, es porque alguien los invitó. Muchas veces me dicen, no, yo no supe, yo fui de internet, yo no supe de quién eres, yo no me acuerdo. No, discúlpame, pero la contraseña que entraste tú el día de hoy, la palabra embudos, te la tuvieron que haber dado o por Messenger, o por un grupo de WhatsApp, o de manera personal, o un email, o un Telegram, no sé. Pero estoy segura que esa contraseña para que tú entras el día de hoy, te la mandaron de manera personalizada. ¿Cómo puedes saber quién te invitó? Te vas a los administradores de esos chats, ves, más bien te vas a ese chat de WhatsApp, te vas a administradores, y ahí ves quién es el administrador, ¿ok? Así es como puedes saber quién es la persona que te invitó. Ahora, como decía Víctor, nosotros tenemos también un área de miembros en donde les damos todo esto, que son bonos para, así yo los veo, porque cada uno de estos cursos, por ejemplo, simplemente, Víctor, ¿cuánto cuesta el curso de cómo atraer prospectos en Facebook? Si nos pusiéramos a buscar internet, nosotros también anteriormente buscábamos cursos, pagamos muchísimos cursos, y nos gastamos más de 3,000, 4,000 pesos en cada curso, y al final te quedabas igual. ¿Por qué? Porque no tenías las herramientas para poder hacer los embudos por el costo, el alto costo que manejan. Entonces, aquí los cursos son gratuitos, ¿ok? Todos los cursos, por ejemplo, aquí tenemos un curso de Facebook Ads, cómo configurar tu pixel, tenemos un bootcamp para networkers, tenemos creación de embudos de paso a paso, inicio a fin, y grabación de otros entrenamientos, ¿ok? Todo lo que necesitamos para ser expertos en la creación de nuestros embudos está aquí. Y está, todos estos cursos y esta área es gratuita, solamente por tener la herramienta. A través. A través de la persona que te invitó a esta clase. ¿Ok? Algo también importante, yo por ahí estaba pendiente, ya me estoy comprometiendo aquí en vivo, que yo les iba a dar un curso de lo que era marca personal, ¿ok? Sí, que es para ir viendo los chats, para ir viendo los mensajes. Yo me comprometo aquí en vivo para poderles dar un curso y que también esté grabado aquí en el área de miembros de todo lo que es marca personal, ¿ok? Y marketing de atracción. Yo me comprometo a dárselos para dejarlo solamente, exclusivamente para aquel que se va a registrar a tener su embudo a través de la persona que los recomendó. Dice, sirve para Hotmart, bueno, ya dijeron la marca, dijimos que no íbamos a hablar de marcas, esa es la primera regla, de las personas que damos las reglas, hablamos acuerdos y no se cumplen acuerdos. Eso habla muy mal de la persona que lo dijo, porque yo creo que estamos hablando entre profesionales. y si hicimos acuerdos al inicio de la plática, creo que deberíamos de cumplirlas, ¿verdad? Este, bueno, a ver, vamos a ver todos los demás mensajes. Dice, ok, hay muchas personas que sí quieren la plantilla del embudo, está padrísimo, solamente obviamente tú tienes que adquirir la herramienta, ajá, para que pueda empalmarse y puedas tener la herramienta para editar, Ok, entonces vamos a ver. Preguntan si se pueden hacer campañas en Facebook desde un dólar, por supuesto que sí. Pues sí, cada quien le mete. ¿Cuántos le inviertas tú a la publicidad de Facebook? ¿Cuántos clientes? A ver, ahí arriba decía, ok, voy a bajarle, permítanme, dice, dice, si yo me uno hoy, ¿cuántos cierres obtengo en un mes? Todo depende, es algo bien importante, por eso también quiero trabajar mucho ese tema con ustedes. Imagínate que el embudo te trae 10 clientes y tú no lo sabes cerrar, o tú te mandan 20, 30 prospectos calificados y tu marca personal, tu email marketing, detecta a la gente que no eres experto en el tema, ya no va a seguir, ya no va a seguir dándote consecutividad a todo lo que tú le estés mandando, ok. Dice, ¿se pueden hacer campañas? Me voy a bajar mejor por aquí. Dice, por aquí la misma pregunta. si se puede, es lo mismo para lo que sea, ¿se puede implementar? Claro, yo la ocupo para Facebook, hay gente que la ocupa para YouTube, hay gente que la ocupa para este... Si tú creas tus páginas, creas tus embudos y puedes atraer prospectos de forma orgánica o a través de publicidad pagada. Ok, todo depende y vuelve a hacerme la pregunta, ¿cuántos cierres obtengo? El cierre es tuyo. Si eres buenísimo, te aseguro que los 10 lo cierras. Yo a las 10 que se me vienen a veces en el embudo, los 5 los cierro. Este... Si no, no se puede hablar de marcas, no te preocupes. Obviamente que estas plantillas las puedes ocupar en Facebook. Este... ¿Cuánto tiempo puedo tener listo un embudo? Ah, díjense muy bien. Como nosotros entramos y le íbamos picando poco a poquito y nos tardamos hasta 20 días haciendo un embudo. ¿Y sabes qué pasó? Que nosotros quisimos que para ustedes ya no fuera así, que para ustedes fuera más rápido, que para ustedes... Porque sabemos que el tiempo es oro. Entonces, hay un curso ya para que tú le pongas play y le vayas dando pausa y así. Editas, pausa, editas, pausa y tú lo puedes... Ya Víctor se avienta embudos en una hora. Entonces... Pero ya es la práctica. ¿Ok? Ya eso ya es cuestión de cuánto le estás metiendo tiempo a la primera vez. Porque le inviertes tiempo la primera vez como todo un networker. Le construyes una vez y después se va replicando. ¿Ok? Hay muchos cursos. ¿Cómo saber cuál es bueno para mí? No pagues ninguno. Yo aquí no pago ni un solo curso. Por eso, mira, yo a partir de que empecé con esto que me dicen, oye, ¿qué curso? Creo que es bueno para pagar. Ni pagues. Aquí te los dan todos gratis. ¿Ok? Sí, cuando pagas un curso terminan al final llevándote unas herramientas carísimas. Pues aquí está todo el menú de herramientas. Tenemos más de 40 herramientas que se engloban dentro de la herramienta que nosotros usamos. Que es la edición de embudos que es un e-commerce. Podemos crear tiendas en línea con pasarela de pagos dentro de la misma herramienta. Ok. Tenemos lo que es el área de e-learning. Tú puedes grabar tus cursos y puedes subirla a esta área. Pero si tú te dedicas a vender tus cursos, a monetizarlos, o si estás en cualquier empresa o red de mercadeo donde es esencial automatizar y darle estructura a tus entrenamientos, lo puedes hacer a través también de esa herramienta. Podemos crear aplicaciones también. Podemos tener agendador de citas. Todo va integrado ya dentro de la herramienta. O sea, tú imagínate que tu embudo vas llevando a tu prospecto y al final agendas una cita con él. Tienes la herramienta aquí para hacerlo donde ya lo puedes integrar en tu embudo. Está también la herramienta de e-mails ilimitados y lista de contactos ilimitados. Si tú investigas vas a encontrar que todas estas otras marcas ofrecen estos servicios, pero son limitados y si quieres tener más contactos, más e-mails para enviar a tus prospectos te cobran más. Aquí no. Todo ya va incluido también. A mí me gustaría dar rápido dos respuestas. Me dice una persona, es como si fuera una página de Facebook. No, para nada. Esto es súper más pro. ¿Ok? Una fanpage o una página de Facebook es súper amateur. Esto es un embudo. ¿Ok? Esto es muy, muy diferente. O sea, imagínate que más bien lo único que hace el algoritmo de Facebook es poner visualmente ese video. No quiero regresar al curso inicial, pero como hablamos al principio del curso a las, ya faltan 15 para las dos. Cuando hablamos a la una 10, una 15, tienes que hacer un lead magnet. ¿Ok? Y ese lead magnet lo que te hace el embudo a través de Facebook y campañas es de que te lo pone visible para el tipo de persona que está buscando esa palabra o ese producto o ese servicio. ¿Ok? No tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Esto te lo da automático a ese prospecto calificado. ¿Ok? Tu página de Facebook por ahí está perdida y pues ni quién la busque. Es como el que me dice, ay, es que yo tengo una página de internet. Nadie en la vida va a decir, ay, déjame buscar ahorita la página de eugevictor.com. Para nada. La gente ni sabe que existes, ni te va a buscar, ni nada. ¿Ok? Ni aunque les des tarjetas y volantes como antes. Eso ya está obsoleto. Para que vayan a tu página de aterrizaje, tienes que traer algo, tienes que hacer un imán de atracción de prospectos. ¿Ok? Entonces, este, dice, hola, si nadie me invitó, ¿cómo vas a ver? Claro que te invitó alguien. Estás en un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp te vas al administrador. ¿Ok? Dice, va a quedar grabada. Sí, sí va a quedar grabada. Ya va a haber grabación, este, lo puedes pedir a través de la persona que te invitó. ¿Ok? O en el grupo de WhatsApp en el que te encuentres con el administrador. Como vieron, es una herramienta completísima. Todo ya está integrado, más de 40 herramientas donde no tenemos que pagar ni más de mil dólares, ni 500, ni 300, ni siquiera 100, como ya comentó, Uge. Por eso, nosotros estamos usando la herramienta para nuestros negocios. ¿Ok? Cuando tú entras a la comunidad, te vas a dar cuenta que somos muchos empresarios de todas partes del mundo compartiendo, nuestras experiencias y solamente lo común que tenemos es que usamos la misma herramienta. ¿Ok? Sí, y dice, ¿dónde se pone el embudo? Para eso es el curso de Facebook Ads. Miren, hay mucha gente y yo entiendo que de los 80 personas que estamos, hay unos que ya le saben un poco más a lo que es este Facebook Ads y todo lo que son un poco de embudos y hay gente que solamente entró para saber de qué se trataba. Entonces, por eso es que nosotros tenemos cursos desde cero hasta el más avanzado. ¿Sale? Recuerda que vas a tener muchas ventajas al contratar la herramienta a través de la persona que te recomendó. Vas a tener tutoriales en español, va a estar todo conectado entre sí, vas a tener las capacitaciones grabadas del área de miembros y capacitaciones en vivo. Todo lo vas a tener a disposición tuya. Dice, ¿cómo se llama la herramienta? Pregúntale a la persona que te invitó al curso de ver. ¿Sale? Hay dos tipos de planes. Hay uno que se llama Premium, que es el que la mayoría de la gente que yo le he recomendado es el que consume porque tiene todas las herramientas y les permite conectar hasta 15 dominios. ¿Ok? Otra cosa importante es que el hosting es gratuito. O sea, imagínate, eso está padrísimo porque en otros lados tú sabes que el hosting cuesta. Entonces, aquí es gratuito y está incluido. Y tiene un autorrespondedor ilimitado y entonces puedes hacer el bot a como tú lo quieras y está padrísimo. Ese es el que te digo que sale a 2.3 dólares al día que son 69 dólares al mes como cualquier servicio lo estamos pagando constantemente cada mes. Ahora, hay otro para los que tienen agencias de marketing o quieren tener una agencia de marketing y se les llama Funnel Club. ¿Cuál es la única diferencia que tienen más de 400 plantillas disponibles para que ellos los puedan editar? Ajá. Esa sería la diferencia. Sí sirve, claro que sí sirve porque pues obviamente hay quien se dedica a eso. Yo la verdad es que con las plantillas que me dan aquí yo voy editando a lo que yo quiera porque yo le pongo mis imágenes, nuestras fotos, nuestra información. entonces realmente con el plan premium está padre pero el plan Funnel Club es para aquel que quiere ya no nada más para su negocio sino ya quiere generar negocio. ¿Sí me explicó? Que quiere ya también tener más opciones. ¿Dónde se encuentra lo grabado desde cero? A todas las personas que tengan su emudo a través de la persona que te recomendó les vamos a dar todo. Ajá. La persona que te invitó a esta clase te comparte un link con ese link tú creas tu acceso a la herramienta puedes comenzar a utilizarla puedes comenzar a entrar a todas las capacitaciones que vimos ahorita que hay en el área de miembros y puedes también descargar las plantillas que tenemos ahí. ¿Ok? La plantilla ahorita que veíamos que les podemos compartir para editar ahí en el área de miembros la podemos descargar. ¿Ok? Son estos bonos principalmente. El curso que ya vimos cómo está en el área de miembros el curso detallado de Facebook Ads el curso avanzado de creación para embudos paso a paso todo esto son los valores que tienen realmente estos cursos pero aquí son gratis aquí los cursos no nos cuestan nada. ¿Ok? Para quien forma parte de nuestra comunidad de la comunidad tenemos un chat de apoyo donde puedes estar en contacto a través de WhatsApp tener acompañamiento y en este grupo de WhatsApp estamos empresarios de todas partes del mundo. ¿Ok? El día de hoy a las personas que adquieran su plan premium van a tener también estos bonos son bonos para el plan Funnel Club pero solamente va a estar disponible el día de hoy para los que adquieran también el plan premium. ¿Ok? Hay Mastermind dos veces al mes tenemos Mastermind el día de hoy para los que adquieran la herramienta se van a poder conectar hoy a este Mastermind ¿Ok? Ese es el área de miembros que ya veíamos ahorita en vivo en pantalla Y pues bueno realmente nuestra visión como ustedes lo vieron es poder llegar a 10 millones de familias que puedan vivir del internet con libertad que si están entrando a un arremercadeo o que si están interesados en digitalizar su negocio realmente sean libres realmente sean dueños de negocio y no se vuelvan esclavos y ustedes tengan que hacer todo porque si el negocio depende de ustedes si el negocio ustedes lo abren lo cierran atienden personalmente a cada prospecto envían cada una de la información cada uno de los correos cada una de la publicidad entonces no son dueños de negocio son autoempleados y estamos aquí los que queremos ser dueños de negocio ¿Ok? Los que queremos adquirir herramientas de manera automatizada para que trabajen con y para nosotros Y que te puedas clonar en internet Y otra cosa bien importante cuando tú estás en internet ¿Sí? Pero no estás en funnel la gente no sabe que existes y te voy a decir una cosa bien cruda y bien real ¿Sí? Si tú no tienes el resultado que tú estás buscando es porque tú porque la persona que es vamos a llamarlo cuando tú estás en competencia vamos a llamarlo de esa manera con otra persona de tu misma empresa o de otras empresas ¿Sí? Esas personas tienen más resultado porque ellos sí tienen las herramientas nada más por eso ¿Ok? No te creas que es por magia o porque ellos son muy muy buenos en algo es porque tienen las herramientas adecuadas para poder sacar el provecho al negocio ¿Ok? Entonces no dice tengo un pixel instalado en mi sitio puedo usarlo para todo producto o campaña tengo que hacer un pixel diferente en cada campaña ¿Te refieres allá al... Si la campaña habla del mismo tipo de negocio de los mismos productos sí puedes usar el mismo pixel ¿Ok? Si es totalmente distinto creas una campaña distinta Dice en caso de que ya no pueda adquirirlo ya sacó esta oferta Híjoles de verdad que quisiéramos de verdad quisiéramos poderlos ayudar a que a que fueran más tiempo pero ya sería cuestión de que hablaran de manera personal con el administrador y vean no sé veamos a lo mejor en consejo cómo cómo podemos ayudarlos este dice por aquí pero puedo publicar gratis en grupos y no pagar en Facebook Ah también o sea puedes hacerlo orgánico puedes hacerlo también de manera orgánica este digamos compartir ¿No? tu embudo pero ya direccionado a tu página de aterrizaje para captar este correo y nombre así es y pues bueno hasta aquí quiero que sepan ahorita estamos conectados setenta y cinco personas ¿Ok? estas personas estamos conectados ya saben cómo adquirir la herramienta corran con el administrador ¿Ok? del grupo en donde están y pídanle que les dé link para que puedan adquirir la herramienta hasta ahí estamos bien ahora a partir de ahora solo se quedan las personas que aunque tienen un negocio o no tienen un negocio quieren saber cómo generar dinero con esta herramienta ¿Ok? estoy hablando de poderla recomendar ¿Ok? hasta aquí bueno yo me despido de todas las personas que solamente estaban buscando la herramienta para su propio negocio ¿Sale? y ahora solo se quedan aquellas personas que quieren diversificar ingresos y que también quieren ganar este generar regalías de otra cosa ¿Ok? este vuelvo a comentarte Edward habla con el administrador del chat este en donde estás y él con mucho gusto vamos a a platicar ¿Sí? ¿Cuánto tiempo podemos aguantar la oferta para ti ¿Va? en el caso muy particular bueno vamos a hablar ahora qué les parece de cómo generar dinero ¿Ok? ya ahorita van 73 ¿Ok? ya las personas que ya nada más era para su negocio gracias gracias por habernos escuchado y ojalá que les sirva igual como a nosotros nos ha servido para nuestro proyecto ¿Ok? este si debe de haber una forma en el chat donde tú entraste seguramente te van a compartir la grabación ¿Ok? vamos a hablar así de dinero de negocio ¿Ok? imagínense que esta herramienta ¿Ok? que obviamente nosotros usamos y recomendamos y que de verdad yo la usaría aunque no tuviera la opción de negocio claro que la tiene pues la aprovecho ¿Ok? entonces ¿qué es lo que sucede? que esta herramienta muchos la están buscando ¿Correcto? y esta herramienta que muchos están buscando realmente podemos ponerla al alcance de la gente porque como ustedes vieron o sea la gente afuera se gasta entre el café la gasolina el material físico y se gana se gasta mucho dinero en cambio si les enseñamos a usar un funnel de ventas podemos hacerles que ahorren y que traigan más clientes ¿Ustedes creen que alguien al día de hoy nos ha dicho ay no yo quiero seguir gastando mi gasolina y mi tiempo y que la gente en mi cara me diga que no este pues claro que no nadie me lo ha dicho todo el mundo me ha dicho Eugenio está padrísimo porque así me lleguen tres son calificados y son directos para cliente entonces ¿cómo podemos iniciar un negocio online con la herramienta del embudo de violera? Número uno si tú la recomiendas ahorita que por ejemplo me puede decir alguien ay ¿qué crees Eugenio es que sí la quiero pero no tengo los 69 dólares ¿cómo le hago? ok vamos a hacer una cosa aquí la empresa por recomendárselo así a una persona fíjate bien lo que te estoy diciendo te va a dar el 100% de la venta directa ok si tú tú lo logras que alguien de tu empresa ahorita la compre hoy ok entonces en ese momento la empresa te va a empezar la generación de tu comisión y te va a dar los 69 dólares íntegros ok tarda obviamente entre que te registras entre que te libera el pago pero ya tienes ganada esa comisión y entonces ya tu primer mes salió gratis está padre eso ¿no? porque hay gente que la quiere tener pero no tiene el dinero pero hay personas que me dicen oye es que yo aparte yo no tengo ningún negocio o sea yo a quien se la recomiendo que ok entonces hay gente allá afuera que tú no sabes que trabaja en redes de mercadeo o que vende seguros o que vende autos o que es coach o que vende cursos o lo que sea y necesita esta herramienta entonces ¿qué es lo que va a suceder? la empresa te va a pagar el 100% de esa comisión ok entonces solamente te quita creo que impuestos y quedan 60 y qué 63 netos libras para ti ok entonces ¿qué pasa? como es un servicio de paga pues obviamente cada mes lo están ellos o esté pagando pues como el celular como la luz y así entonces ¿qué va a pasar? que te va a pagar el 30% de ese pago recurrente de por vida ajá este del cliente que esté haciendo la recompra este y el otro 30% se lo va a dar a la persona que te está ayudando a hacer las juntas explicar pertenecer a la comunidad chalala entonces está súper padre por ejemplo la gente que vende casas sabe perfectamente que cuando alguien tiene un bien inmueble ok normalmente dice oye yo tengo la casa híjole yo tengo el cliente ay pues yo tengo el conecte ah bueno y entonces reparten la comisión entre los tres porque los tres traen prácticamente cierran la venta correcto entonces así es igual aquí de una manera muy justa la primera comisión para ti es al 100% y ya las siguientes pagos recurrentes o mensualidades se reparte 30% a ti 30% para la empresa para Builder y 30% para este la persona que te está ayudando a todo lo que es la capacitación y la comunidad entonces si se fijan es un plan súper justo ok porque imagínate también se genera un ingreso residual porque ya empiezan a llegar de regalías no ya de por vida de todas esas recompras cuántas veces y no me digan que no personas que venden celulares por ejemplo venden el celular y se ganan la comisión en ese momento ¿sí o no? y ya y no se ganan el 100% de la comisión obviamente se reparo pero bueno se ganan su comisión ¿qué pasa conmigo que yo compré el celular y que cada mes estoy pagando mis 400 pesos de celular? obviamente ¿sí? lo que se lo queda es la telefonía pero la persona que me vendió el celular no se queda un centavo de cada mensualidad que sigue haciendo ¿ok? aquí sí aquí el que recomienda la herramienta sigue recibiendo cada pago mensual del cliente que compró el embudo sigue recibiendo el el 30% de las ganancias o regalías el otro 30% obviamente dijimos se lo queda la empresa y el otro 30% el el equipo dice por ejemplo si te lo recomiendo hay un link para que yo lo comparta cuando tú ya eres parte de la comunidad y tienes tu propia herramienta pictor tiene muchos videos que les manda para que sepan cómo sacar su propio link de recomendación aquí vemos en pantalla un ejemplo de cuántas cómo podemos generar las ganancias imagínate que en un año me dediqué a platicarle a una persona a la semana son 52 clientes en total al año ¿ok? pueden ser menos tiempo uno puede decir yo le platico a más personas genero más clientes aquí es un ejemplo por ejemplo que si te dedicas en 52 personas a la semana traigas en un año 52 clientes ¿ok? pero de esas 52 clientes que tiene solamente 10 quieren recomendar los demás solamente usan la herramienta para sus negocios esos 10 clientes que recomiendan cada uno trae 26 clientes imagínate esa cantidad tan poquita de clientes en un año te generan al mes 6,542 dólares de ingreso recurrente dentro de la plataforma hay una calculadora donde tú puedes empezar a ver números ¿ok? en base a los clientes que vas teniendo por semana por mes ¿cuántos de ellos están recomendando? tú puedes ir haciendo tus cálculos una vez que ya tienes acceso a la herramienta te explico dónde está esta calculadora para que tú puedas comenzar a hacer tus propios números ¿ok? es una forma de generar ingresos residuales muy padre porque son herramientas que utilizamos y necesitamos para nuestros negocios les comparto que yo conocí la herramienta en enero como que les comentó la empecé a usar para mis negocios pero también la empecé a recomendar y en estos dos primeros meses generé mil setecientos ochenta y seis dólares al día de hoy ya llevo más de dos mil setecientos dólares por simplemente recomendar algo que necesitamos para nuestros negocios la comunidad es gratuito o sea para estar en la comunidad es gratis lo único que tienes que hacer es adquirir la herramienta de Buleal con la persona que te recomendó eso lo aclaramos muchísimo porque la gente se va directo a la página y dice ya compré directo a la página y este yo así quiero que me des todo lo gratis no porque lo gratis lo que estamos creando lo que estamos construyendo el área de miembros es exclusivo para aquella persona que lo recomendó porque como lo estás viendo esa persona que te está recomendando la herramienta va a tener un descuento o va a tener algo y es muy poco ético que aunque tú conociste la herramienta por alguien de ese grupo te vayas directamente a la página si vas directamente a la página te pierdes de todo lo que vimos ahorita te pierdes de todos los bonos te pierdes de la comunidad entonces tienes que registrarte a través del link que te comparta la persona que te invitó a esta clase así es si estás como ya lo dijo en un grupo de whatsapp busca los administradores de este grupo si te contactaron por email o por messenger contacta a esa persona que te invitó a esta clase el día de hoy para que puedas tener acceso a todo lo que acabamos de ver dice eduardo si yo voy a obtener una comisión por cada cliente que traigan mis clientes también a dos niveles de recomendación pero que vas a traer de comisión obviamente tu cliente va a tener su primer obviamente como es la primer el primer pago va a tener el 100% él tú no porque tú no lo trajiste correcto lo trajo él pero en las siguientes recompras acuérdate si te van a estar dando el 30% ahora no es red de mercadeo no es multinivel simplemente es obtener un ingreso residual ok de una herramienta que estás haciendo la recomendación sale a las personas que quieran también hacer esto como su negocio digital les enseñamos una estrategia orgánica donde no hay que invertir nada para que comiences a tener clientes incluso aunque vayas comenzando ok así es y bueno decía también por aquí otra pregunta por aquí vamos a terminar para continuar aquí en el chat con ustedes vamos a terminar la grabación del día de hoy contacta a la persona que te invitó a esta clase para que te ayude a comenzar te comparta el link para que puedas formar parte de nuestra comunidad y puedas empezar a tener acompañamiento en los chats de apoyo ok y para que puedas del área de miembros descargar los cursos puedas ver los cursos puedas descargar las plantillas puedas descargar la plantilla de embudo y comiences a editarla para tu negocio si estás en el grupo de whatsapp contacta al administrador de ese grupo para que te ayude a comenzar por aquí terminamos damos oportunidad de la grabación de nuestra clase el día de hoy continuamos aquí en vivo están grabados gracias continúa muy bien pues bueno a mí me da mucho gusto que la verdad sigan estando con la grabación